Dato rápido Esto iba a ser un dato extra del video anterior Pero se me pasó por alto En el cual le iba a explicar Cómo cambiar el teclado a español Por lo menos aquí en el caso de Linux Que por lo general El va a estar configurado en inglés Para cambiarlo sería fácilmente Con el comando cave sp Y con esto ya nuestro teclado Estaría en español Podemos escribir la ñ tranquilamente Si deseamos cambiarlo nuevamente a inglés Como estaba por defecto Podemos escribir el comando cave us Y ya tendríamos el teclado nuevamente en inglés Hasta la próxima ¡Claro교 bright guest! ¡Ăngelaalis!